para nuestros soldados. Don Luisini, a este público maravilloso de hoy mismo. En la confianza es que está el peligro. Voy a hablar de Víctor Manuel Query, el supuesto pastor, el pastor del diablo. Este caso de Igué, este señor acusado ahora de violar a siete menores, siete niños, que en el pasado, en el 2021, fue acusado y fue condenado a una pena suspendida. Y faltando un mes para cumplirse esa pena, pues tiene esta nueva acusación. Para este individuo lograr entrar en un proceso de su deseo aberrante sexual, realizaba unas vigilias y los padres, ahí van para donde el pastor, y se lo dejaba. Este señor, yo tengo investigaciones directas de atrocidades, de diabluras que cometió con estos niños. Y hay una información que ha infectado de VIH a varios de ellos. Esto llama a la conciencia de todos los padres a revisar la supervisión de sus hijos y no a darle confianza, porque muchas de esas instituciones... Recuerdo un caso que nosotros íbamos a practicar judo y nuestro padre nos dijo, hay que sacar a ese entrenador, porque se descubrió que tenía algunos manejos que no eran adecuados. Los padres tienen que estar atentos para después esos niños crean un trauma para toda la vida. ¿Qué ha fallado? Yo le pregunto a ustedes, don Luisín, a Joana y a Jeomar, ¿quién falló en esto? Que este señor, con esa pena de cinco años, vuelva a ejercer y a pastorear y a bregar y a cuidar a niños. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? Esa es la pregunta. Es muy complejo eso, lastimoso, verdaderamente. Yo no, eso es un tema que debe ser un tema nacional. Aquí hay dos temas que ya el tiempo no me permiten. Eso de ese pastor, yo que soy un confeso militante, cuando he escuchado esa historia y la que tú estás señalando, como que pierdo la razón del perdón y de todo eso, porque no sé qué hace vivo ese señor. Pero bien. Mire, hay...